Bien, por fin, en este pleno, el mes de mayo va la moción para la aprobación del segundo plan de igualdad de la ciudad de Villena. Es un plan de cuatro años, 2018-2022, y presenta una novedad muy importante, y es la ampliación de la mirada, porque aparte de contemplar la igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, también incorpora dos elementos innovadores, que es la felicidad como bienestar de la ciudadanía y la gestión de la diversidad en la ciudad de Villena. Es importante tener aprobado este segundo plan de igualdad, porque creemos que una ciudad como Villena lo necesita. El primer plan de igualdad estuvo vigente en el municipio hasta el año 2016, se aprobó en el año 2012, y tras terminar su vigencia, se aprobó la evaluación que se realizó en ese año 2016. Y para poder acometer la relación de este segundo plan de igualdad, se inició todo el proceso de diagnóstico que ya conocen, se recogieron a través de encuestas ciudadanas, colaboraciones de las asociaciones de la ciudad y el trabajo con los departamentos municipales, y se presentaron las conclusiones en marzo de 2017. Por lo tanto, este plan tiene una base muy importante. A partir de entonces se ha trabajado desde el Ayuntamiento, junto con la consultora de género y diversidad infinita, que tiene como máxima dirección Amante Sardión, que ha coordinado en todo momento este plan de felicidad, igualdad y diversidad, y que hoy va a ser sometido a la aprobación del pleno. Los meses de febrero y marzo, se trabajó, ya se tenía el borrador, pero no se pudo aprobar porque queríamos pasarlo también por la mirada de los grupos de la oposición y consensuarlo con ellos. Hemos mantenido con ellos desde marzo y abril y febrero también una serie de reuniones, hasta cinco, de más de dos horas de duración, y en esas reuniones se han consensuado las más de 200 acciones que lleva incorporadas este plan. Lo que presentamos a aprobación son esas acciones consensuadas, junto con una calendarización de las acciones a lo largo de estos cuatro años que va a durar, 2018-2022, y también la aprobación de la asignación de recursos económicos. Tenemos que presentar una memoria de sostenibilidad del plan que aún estamos cerrándola. Este plan también ha sufrido un rechazo, un retraso, perdón, porque hay una nueva legislación a la que someterse y también toda la ley de protección de datos que entró en vigor este lunes. Yo quería decir que lo quería enmarcar, porque para mí es importante decir que hoy los sueños que muchas personas personas feministas pensábamos inalcanzables a corto plazo, hoy yo creo que se sienten y nos sentimos más cercanos. El 7 de noviembre de 2016 fue un hito importante en la lucha contra la violencia de género, que después fue respaldado por esa huelga de hambre que hubo en la Puerta del Sol por el colectivo de mujeres y que logró que se firmara el pacto de Estado contra la violencia de género, que ha permitido que miles de mujeres saliéramos otra vez a la calle junto con otros hombres que apoyaban la reivindicación para que los presupuestos estatales hayan tenido los 200 millones prometidos. Gracias por ver el video.